Y la sentencia de hoy, Patricia, no es una satisfacción personal para la familia Veras y para Negro Veras. Es que se le ha enviado un mensaje doble a la sociedad, un mensaje de que no todo es impunidad y de que aquí todavía existe un material humano en el servicio judicial que se puede confiar, que no todo está perdido. Han sido cuatro años y 16 días esperando una sanción, recibiendo pesares, golpes bajos. De la parte fea que tiene la sociedad, porque a Jordi lo han querido matar cinco veces. Lo quisieron matar el 2 de junio, lo quisieron matar el día 4 de noviembre, lo quisieron matar en su casa el día 6 de noviembre. Lo quisieron matar moralmente, los sicarios morales. Y finalmente, los abogados y abogadas promiscuas, con palabras ofensivas, lacerantes, también han querido matar a Jordi y a su familia. Ha sido un momento sumamente doloroso, Patricia. Pero, hoy hemos hecho una pausa en el largo camino que tenemos que recorrer. ¿Satisfecho con la sentencia de hoy? Sí, sobre todo por esa gran esperanza que le ha enviado este tribunal desde Santiago para el país. Es, decía una persona ahorita que la lucha había sido larga, pero yo dije el apoyo fue mayor. Y yo pensé que cuando tú tienes un apoyo de esa naturaleza, pues la lucha simplemente se aminora y es posible. Yo siempre he dicho, yo establezco los días como una montaña. Tú tienes una montaña cada día que subir y no mires hacia atrás, simplemente miras hacia adelante. Y cuando tú tienes a gente que te está empujando la carreta para subir esa montaña, pues simplemente tú dices, caramba, es posible seguir adelante hasta la cima. Y yo creo que así uno se sintió en el día de hoy. Mucha gente, mucho cariño. Y es la muestra, lo que decíamos el jueves. Mi padre ha sido una persona defensora de los derechos humanos. Se mostró en este juicio. Nosotros no buscamos ni imputados favoritos, ni cualquier imputado. A imputados inclusive mi padre en interrogatorio le permitía que no estuvieran esposados al momento de interrogatorio. O sea, una serie de elementos que te dicen a ti que lo que uno buscaba era justicia, no venganza. Creo que se ha hecho justicia y el tribunal asumió con valor, con responsabilidad, con capacidad ese ámbito de concepto de justicia que uno esperaba. Y creo que la sociedad dominicana se siente identificada. Y yo lo he dicho, lo dije hace un momentito. Yo le dedico esta decisión a cada víctima de sicariato que hoy no puede estar de pie. A cada víctima de sicariato que hoy no puede estar con sus familias. A esos familiares que han sido dañados de una u otra manera porque ese ser querido faltante no pudo sobrevivir ante un atentado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!